¿Faltaría en tu? La batería no es necesaria ¿Tú crees? Porque es un espacio dormible ¿De qué tamaño soy? ¿Como esto? ¿Más chico? ¿Más grande? ¿Como eso? ¿Bueno si da eso? ¿Ya? ¿Quién habla necesitar la batería? Te lo paso a ti ¿Para ayudarías en los foros? Un momento, un momento ¿Ahora? 1, 2, 3, 4 Lo que quiero decir es otra cosa ¿Qué? Cuando haces la presentación un acorde que es la misma Ok, vale, vale 1, 2, 3, 4 Ya Pero ahora lo vamos a hacer, ¿está igual? Chico, madre Pero con ustedes la presentación Pero con eso lo voy a hacer ahora Ya ¡Shh! Ahí va Actitud Ya por actitud Acción Y con ustedes la banda que siempre han esperado ¡Cero, dos, 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 dos! ¡Cero, dos, 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 dos! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 4! ¡1, 3, 4! Vuelta a la vez muy bien, la vez más Oh, 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 no pien색as na'hó Oh, 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 en ningún lugar Dormen en un dediante atómpedale No tiene luz, pero a la másga Vuelta a la vez muy bien La vez más Antes de слушar más Lo heo Hey, Ho, Let's Go Hey, Ho, Let's Go Let's Go ¡Gracias! ¡Gracias!